Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora comenzamos y Guillermo Almada reventó al Cruz Azul por su ratonera forma de jugar. Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, criticó duramente al Cruz Azul por la forma en la que afrontó el partido de la jornada 2 de la apertura 2021 de la Liga MX, en donde la máquina se puso por delante al minuto 64 y después los laguneros empataron con tanto de Diego Valdés minutos después. Almada, en conferencia de prensa, aseguró que Cruz Azul jugó de una manera muy ratonera, esperó atrás y el error de Santos Laguna que siempre buscó proponer y buscar el gol y la victoria en todo momento en el corona, aunque al final por cosas del fútbol no pudieron ganar. Hoy solo un equipo intentó jugar, esa es la realidad. Mientras un equipo intentó proponer, otro intentó obstaculizar, ensuciar el partido, declaró. Si hay alguien que propone no jugar, tienen que castigarlo. Si a nosotros nos tienen que castigar, que nos castiguen. Si tienen que expulsarnos tres jugadores, que no los expulsen. A mí no me gusta que mis jugadores hagan tiempo y se tiren, añadió. Además, Almada reventó el arbitraje por su trabajo en el partido, ya que siente que tienen un protagonismo que no deberían, ya que en el fútbol son los jugadores los que deben brillar. Me cuesta entender un poco lo que se pregona. El principal actor, para mí, es el árbitro. Concluyó.